Calderita y bastón Calderita y bastón, qué mundo inmenso Alegrando aquel cine de mi barrio Con un cacho de pan desde mi asiento Y el pianista y su bares Desafinando Si pudiera llegar hasta el burrete Que la vida nos va cuando reímos Remontarme a las tardes rutilantes Cuando era todo azul Mi gran Carlitos Chaplin Quisiera remontar aquel tiempo feliz Ayer Me daba la ilusión Tu genio de Chaplin No sé Si nos devolverán El color del reír El circo nos cambió Lo vemos todo gris Y de pronto no llega tu azul Chaplin Chaplin ¿Qué misterio ilumina tu sonrisa? ¿Cuánta luz repartís con tus grandezas? No te culpo de haber llorado un poco La ración de dolor también es nuestra Tu Carlitos que sueña todavía Va implorando la paz que aún no nos mira Y nos queda encontrarte en el recuerdo Si somos nada más Barro y mentira Chaplin Chaplin Quisiera remontar aquel tiempo feliz Ayer Me daba la ilusión Tu genio de Chaplin No sé Si nos devolverán El color del reír El circo nos cambió Lo vemos todo gris Y de pronto no llega tu azul Chaplin Chaplin El recuerdo para Marsilio Robles, gran guitarrista, gran amigo, desaparecido, porque él fue el autor de este hermoso señor de Galerita que ustedes han escuchado. Y ahora...